¡Suscríbete al canal! A punto de cogerme... bueno, a punto, me faltan ya bastante menos para el IS-8 Pero he querido probar algunos tanques pesados de tier 9 en el 3-server Y he estado probando el E-75, el M-103, que es el que está en el vídeo Y el ST-1 Y la verdad que me están gustando bastante estos... cualquiera de estos 3 Cualquiera de estos 3 me está gustando muchísimo Y aquí os traigo una buena partida que me ha salido en el 3-server raro, top tier En el 3-server con tier 9, que suelen ser siempre partidas de tier 10 Y como veis, me meto de cabeza de lanza Perdón, en este mapa Como veis, lo llevo con balas normales Porque lo quiero probar, digamos, lo más fiable posible a su estado natural en el 3-server normal Así que decididme por este lado Como no estoy muy acostumbrado a estos tanques Debo dos o tres partidas con él Lo voy a usar, digamos, con el sentido común Es decir, usarlo como usaríamos cualquier tanque Aparte de sacarle su máximo rendimiento Y ya veréis que la partida me sale bastante bien Que es una replay comentada, por supuesto, como siempre Y ya veréis Bueno, me vengo para aquí con un compañero Me voy a ver si protejo este flanco En este mapa no hay artillerías Así que vamos a ver si podemos hacer la cosa un poquito decente Me quedo aquí esperando un poco primero Esperando que venga el compañero Ya veis, un antitán que le manda la nueva rama El tier 9 también Que es bastante cañero Un cañón bastante preciso Pero vamos a meternos en el M-73 Bueno, el M-73 es tanque pesado del tier 9 americano Que tiene muy, 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 muy buena eficacia La verdad que me ha gustado mucho Bastante ágil para su tier Cañón bastante bueno Digamos que al revés de los tanques americanos Su torreta no es la parte más fuerte Sino su casco es la parte más fuerte La torreta es un poquito más débil Que el debilaje de casco en el frente tiene 200 Y la torreta anda por un poquito menos Y es un tanque que me ha gustado muchísimo Lo uso aquí en esta partida Bueno, en todas las partidas con sentido común Estas son las mejores que me han salido Así que vamos allá Vamos a darle caña a la gente Vamos a darle caña a la gente Aquí va a ser buena primera parte Nos juntamos ya tres Ese me va a spotear Así que empezamos Pim, pam, pum A la saca A la saca para acá A la saca para acá Ya tenemos a primero en la mañana A la mañana, a la tarde o a la noche O sea, cual sea la hora que estáis viendo el vídeo Bueno, ya veis que me pongo aquí en este momento Pero, usando sentido común Me voy a ocultar aquí Y ya veréis que este tanque aguanta bastante Por razones Que no entiendo el resto de la gente A veces que tampoco ha cargado oro Así que me pongo aquí Avanzo un poquito Pero enseguida me Veis que tiene bastante precisión Le he metido justo la osquinita ahí Tiene bastante precisión Si me fijáis que se reviene la retícula Y le he metido una toña Me han metido Me han metido en la piedra Porque si me dan a mí me revienta Me hacen un agujerito del 7 Donde entran todos los ratones Y se come todo el queso Bueno, ya sabéis Usando sentido común Aquí tenemos Me asoma un KV3 A la torreta Le tiro a la torreta Y fijaros que Incluso le penetro en la torreta Con el cañón Tiro un buen cañón Me tira de a mí No me hace daño Tengo un rebote Estoy un poquito esquinado O angulado Como queráis Ahí me asoman dos más Y aquí me voy a quedar Haciendo Haciendo la defensa de la zona Y la verdad Que nos va a salir La defensa muy buena Ya veréis como El KV3 Siga asomando Ahora le tiro Le tiro Le tiro Pero No le doy Lo doy porque justo Juego este último momento Ha tenido la mala idea De moverse Y me ha fastidiado el tiro Una bala de 1200 y pico A la toma por saco Así que le esperamos A la siguiente Cargamos Esperamos que asome Y ahí está Otra vez Otra vez le hago daño Y el KV3 Ya está a menos de la mitad KV3 que también es muy bueno Bueno me veis que Sigo recibiendo impactos Pero sigo aguantándolos Sigo estando al 100% Recibiendo impactos El tanque es bastante burrito Me ha gustado muchísimo El M103 americano Ahí está El KV3 Otra para saca Sacapaca Bueno ya veis Seguimos aquí aguantando La línea Ocultándonos O aprovechando La cobertura del terreno Ahí tenemos un S8 Al cual le meto una buena Me meten a mi una buena No rompen cadenas Pero nada más Nada más que cadenas No reparo Porque no tengo reparación Puesta a la tripulación Ya veis que reparo Bastante rápido Aprovecho las ventajas Del test server Ya sabéis Regalan 100 millones de oro Y 100 millones Perdón 100 millones de oro No 100 millones de créditos Y 100 millones de experiencia Y regalan 20 mil de oro Para que podáis gastarse Lo que queráis Barra libre en el test server Probarlo Siempre que salga Ya veis cada parche Un test server nuevo Bueno seguimos en la lucha Aquí tenemos al antitanque Este por aquí Al que le meto Y le reviento El IS A tomar por saco Ya llevo 3 bajitas En esta zona Y ya veis que el M103 Se está comportando Se está comportando Y me ha gustado muchísimo De verdad Tanto este como el IS3 Como Perdón como el IS3 Como el ST1 Como el El 75 creo Que son de los mejores Antitanques del juego Ya veis Me meten un tatuaje Me rompen las cadenas Pero nada más No consiguen hacerme daño La verdad que Mira otro impacto que recibo Otro rebote que hago Que absorbo Mi antitanque se sigue ahí Así que Ya que ha quedado solo uno Vamos a poner Vamos a violarlo Vamos a violar Pero violarlo legalmente Ya veis El no se No se atreve a disparar Así que yo me meto En esta hondonada Para que no tenga Tiro sobre mi Me subo para arriba Y usando sentido común Pues ya veis lo que voy a hacer Lo que estoy consiguiendo Como en esta partidita O sea que Ya veis No hace falta ser Más que corvo Con ser como corvo Ya podéis hacer Así que ahí tenéis Este sirve Me va a meter un atoño Lleva el cañón de 150 Me mete uno bastante Y le meto ahí Y al final Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Al final me ofrece el flanco Me ofrece el flanco Me ofrece el flanco Y Pum Señoras y señores Este antitanque alemán Que este es el de Tier 8 Alemán Para el garaje Bueno Y ahora Ya veis Estamos en la partida Bastante igualada Pero al final Vamos a perder por captura Yo me decido ir a la bandera Y mis compañeros Deciden irse A ver si no se tean La captura Porque están marcando Que no va Como podéis ver Está marcando El africamiento De otros antitanques Y yo decido irme para allá Veo que ahí En el medio Hay un T95 Al cual Decido irme a por él Pero claro Al llegar a la junta de él Al Dissingoro Pues me pasa lo que me pasa No me revientan Tranquilos En esta partida No me muero Simplemente perdemos por captura Pero no pasa nada No pasa nada Pero me ha salido bastante mal Porque tal y como estaba la cosa Hemos defendido muy bien este flanco Y con cuatro bajas Que me ha hecho Pues me ha salido un poquito más perder ¿Qué queréis? Ya sabéis Que oye Uno tiene su orgullo Ya sabéis Bueno Continuamos diciendo El tanque este Yo diría Que es uno de los mejores De nuevo No sé Que los señores Expertos En manejo De tiers altos Del Wall of Time Ya sabéis Que yo Hasta tier 8 Lo que queráis A partir de ahí Tengo que ir probando Por el fallo Y acierta Así que aquí Me ha salido un acierto En vez de un fallo Y seguimos Atacando Ya veis Que es bastante agilito O sea Para ser un heavy Se mueve con bastante agilidad Tiene una torreta Que parece que le he puesto Una lancha al revés Justo encima del casco Y aquí tenemos Ya llegando Están capturando No conseguen resetear Mucho Y mis compañeros Van a caer Por desgracia Para nuestro equipo Y yo Me encuentro aquí Con el T95 Al cual Ahí lo pillo Le tiro Pero ya veis Estaba a punto de morirse Pero no consigo penetrarlo En el lateral Y nada Así que ahora se gira para mi Y cuando digo ahora Estoy muerto Pues no Le meto otra toña Justo en la torreta Ahí en la Me falla Inexplicablemente Y gracias a Dios Porque si no Estaríamos Hablando otro tipo de vídeo Y justo cuando lo voy a tirar Se me acaba Así que espero que os haya gustado Adiós Aquí Corvo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!